La evaluación médica es muy importante. Hacemos una evaluación con un médico del deporte, un médico deportólogo, que nos planifique donde damos antecedentes, una buena historia clínica, anamnesis, y de acuerdo a lo que él consiga, dentro de esa evaluación y de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, él planifica un proceso como tal de actividad física. Debemos comenzar siempre de menos a más, debemos comenzar siempre progresivamente, pero siempre, primero, una evaluación médica. Con base en eso, vamos a lograr los objetivos. Los espero en la próxima.